Hola gente, estamos en un nuevo video de Fortnite Y antes de todo, si queréis ganar un sorteo de más o menos 20 armas 130 Tenéis que estar suscritos al canal Y al canal de Double Banana Y simplemente dicho esto Podéis ganar estas armas Vamos a pasar con el pedazo de vídeo Hola Hola ¿Tradero de nuevo? Pues yo que se tío, vamos a ir a una base Estas legales de tradeo Yo que se, te gusta mi base Que me la construí ayer Está bastante currado Vale, vamos a tu base ¿Te gusta mi base? Sí, está guapo Está chula Mira eso, la llamita esta No, aquí no, aquí no vamos a ir Vamos a ir, aquí no Vamos a ir aquí Que esto es 100% legal A traer así Están tranquilos Vamos a ver Tienes armas así buenas, ¿no? Sí, tengo Sí, tengo armas buenas, sí Te empiezo enseñando yo armas Mira, te enseño Tengo, yo que sé Tengo poquitas, ¿eh? Tengo 58 106 50 82 106 58 58 58 58 58 No se ven Pero te has quitado una por una La cisne Bindertech Enterradora Máquina a escribir La acecha ahora Lanzaclavazas Y luego está la invasora espacial Enséñame tu parte de secreta con líder Y te doy permisos Sí, sí, mejor Listo y para que te fíes Vale, vale Pues tengo Una encerradora Y una nocturna A ver si es que escuche la encerradora Una encerradora 130 130 Olvida Las dos son 130, ¿no? 130, ¿no? 130, ¿vale? Sí, olvida Pues yo te podría dar, mira, a cambio de eso Te podría tradear 106 106 82 Y 58 Son cuatro armas Pero por 230 está bien, yo creo Vale, vale No sé qué te parece a ti Sí, bien, bien, vale Tómate, doy permisos Vale, sí, no me he permitido Y ya está Y lo tradeamos Así tan tranquilos Vale, pues esto es esto aquí Y esto aquí Vale Vale, pues acércate Edito así Vale, tres, una, dos ¿Qué haces, scammer, tío? Venga, no ¿Por qué me scammeas, tío? ¿Por qué me scammeas? Que asco de scammer, tío ¿Cómo es que lo siento, tío? Si me acabo de scammear No aguantas Que la vida es tú dura, tío ¿Me la vas a devolver ya, o qué, tío? No hace gracia esto, tío Me vas a ir scammeando así tan tranquilo Yo a través de arreglar Son para mi abuela Para tu abuela, sí Para tu abuela Bueno, que me la devuelva ya, ¿no? No sé, no sé Espérate Que tengo que pensármelo Encima un token Te doy tu arma si quieres Pero dame mis armas, tío Te doy las mías O qué hacemos No te vayas, ¿eh? Aquí están A ver qué hace ¿Qué le pasa, tío? Vale, tío No te vayas, tío ¿Qué hacemos? ¿Me la has dado ya, o cómo hacemos? A ver, a ver, espérate ¿Qué hacéis? Mira, mira Mira ¿La ves? Sí, la veo No te vayas, pero bueno Gracias Gracias Achio, dámela, dámela Achio, en serio, dámela ¿Qué no, tío? ¿Qué hacemos? Achio, que me la des ¿Qué hacemos? ¿Me la te ha dado ya o qué? Dámela Te doy tu arma y me das mis armas ¿Qué te parece? Bien Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Entonces, ¿qué hacemos? No, dámela, dámela Devolvérmela ¿Me las traeas por lo menos, tío? Venga Vale, pues Suelta tus armas Suelta mis armas, ¿no? Es un traeo legal Vale, vale Vale, pues Vamos a esta base No me voy a dejar evitar esto, tío Esto es un traeo Mira, es un traeo así Estilo clásico Yo suelto aquí Tus armas ¿Qué haces, Skammer, tío? Tío, no me fío de ti Vamos ya a traear a otro lugar Esto, tío Así no puede ser, tío Es que maldito Skammer de mierda ¿Quieres traear, en serio? Claro ¿Quieres traear, en serio? Vamos a las porterías Me enseñas el poder Que si no, no me fío Me enseñame el poder La portería Y si no, yo no me fío aquí Vale, vale Enseñame el poder de las armas, tío Esta Déjame en ese la mejor En ese la mejor Déjame ¿Qué? No, que hace todo allí Enseñame las armas allí, ¿no? Así como Así no las puedo coger Digo yo Vale, vale Vale, pues mira Estas serían Las tuyas Estas dos serían mías Gracias, tío Muchas gracias, tío No, dame la cámara Tío, tío No, dame la cámara Todavía no sabes que eso lo han parcheado, tío Parces tonto Te pasa algo Te las traeo, te las traeo Te las traeo, te las traeo ¿Me las traeas? Pues, venga Vamos para acá Pero en esa base no En las mismas alianzas no Vale, pues vamos a otra, ven Tengo una allí al fondo No sé si la ves Vale, vale Pero Pero Dame la mía, aunque sea Por favor Vamos a traer legal Y así esto la doy Vale, vale Pero vamos a traer legal Nada, tío Que no sé editar Si quieres comprueba Que el suelo No se puede editar Compruebalo si quieres Uy Vale Vale A ver Espérate Ya está, ya, sí Vale Mira, pues Si llame las armas que te quedan allí Quédate editando aquí Te doy permiso si quieres Y lo hacemos así de simple Ah, no, mira Te he quitado sin querer Te doy permiso Si ya me enseñas ahí Vale Que arma Espérate, monito Que me ponga esta arma Esta, sí Vale, pues tengo Me queda Esta, esta, esta Que más Todas las que te queden A verle Hágame tus armas Toda esta Toda Eh, tío No, tío No, devuelve mi arma Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Muchas gracias Dame mi arma Dame mi arma Tío, como eres tan buena persona Ahora que me regalas Dame mi arma Dame mi arma Que alguna persona, tío Muchísimas gracias Dame mis puta armas Muchísimas gracias, tío Dame mis puta armas Muchísimas gracias Dame las armas Vale, vamos Me alegro, tío Vale, vale Dame mis puta armas Muchas gracias Winston Dame mis puta armas A ver cuántas armas tengo ahora Que no tengo armas Que no tengo armas Dame mis puta armas Oro, chaval Cuántas armas Yo es que me piro ya con tus armas Mami me da igual Escambeando a escamer aquí ¿Sabes qué vas para YouTube, no? Lo sabes No, si lo sabes Pero bueno El mío también El mío también va para YouTube Sí, pero ¿Qué vas a subir? ¿Cómo caminas, tío? Vas a subir ¿Cómo caminas o cómo vas a hacer? Un tonto Corto la mitad Y ya está ahí Solo pongo Cuando tú me escapé Ah Escambeas Vale, pero la diferencia Es que tú Tú tienes como Tres subs Yo tengo un poquito más Sí Ojalá Yo quisiera tú Venga, tío Que me va a pillar ya, tío Venga, tío Venga, va No, no, no Dame mi arma Dame mi arma Por favor, por favor Por favor Te queda algún arma Te queda algún arma Cuerpo a cuerpo Aunque sea No, tío No me queda nada Mira Solo tengo el pico Dame mi arma Ah, no te queda ni cuerpo a cuerpo Voy a ver ¿Qué va? ¿Seguro? Ninguna Segurísimo Ninguna Vale, pues tío Me va a pirar ya, ¿vale? Un saludo, tío No, no, tío Dame mi arma Dame mi arma Alguna, por favor Alguna arma te tiene que quedar, tío Alguna Alguna, eh Por lo menos Ninguna Un respeto No tengo ni un arma ¿Entonces cómo vas a jugar, tío? ¿Cómo vas a jugar, tío? ¿Cómo vas a jugar, tío? ¿Cómo vas a jugar, tío? Pues ese es el tema Que me des armas Ah, vale, tío No me duele mi arma, tío No me duele mi arma, tío No me duele mi arma, tío Vete a escaminar a otro lado, tío Porque A mí no va a poder ser O sea, tiene escammer Tú Sí, el escammer soy yo, tío Sí, soy yo Ese que tiene todas tus armas Ese Todo tu inventario Devuelvele mi arma Bueno, ya, tío ¿Qué es eso que me? Pero ya Venga, va, tío Un saludo No, no tengo mi arma, mi arma Buah, vaya escammer, chavales Espero que os haya gustado Este pedazo de escammer Vaya tonto que es El pobre Menos mal que le consiguió escammer Recuperar mis armas 106 Dice que tiran al turno 130 Bueno, espero que dejéis un like Una suscripción Bueno, chavales Pues para terminar Este pedazo de vídeo Que espero que os haya molado Bastante, la verdad Pues venía a deciros Que si me proponéis Alguna idea Para el próximo vídeo Simplemente Si me queréis escribir algo Ideas, colaboraciones Cualquier cosa Tenéis mi Instagram En la descripción Es Pitux Y Me seguís Me comentáis Cualquier cosilla Por ahí Y ya está Y pues eso Pues Os recuerdo El sorteo de 20 armas 130 Que bueno Que está activo Y termina este viernes Así que podéis participar Espero que ganéis Algunos de vosotros Que tengáis mucha suerte Podría ser tú El que ganes Este directo Que está viendo este vídeo Como que directo El sorteo Que diga Espero que os haya molado Este vídeo bastante Y Soy el Pitux Y hasta la próxima Chao chao Un like